¡Gracias! 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 ¡Oh, unlucky! ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahí! ¡Buen posición, Kate! ¡Adiós, Liz! ¡Nice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, a nice idea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uh oh, go get it, go get it. Nice break, guys. Nice break, guys. Nice break, guys. ¡Gracias! 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 ¡Turn, turn, turn! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Un poco más, un poco más, un poco más, un buen trabajo, Kaley. ¡Ah! Un poco más, un poco más, un poco más. 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 ¡Muy bien, Liv! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Good luck, good luck! ¡Gotta, Kel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es un juego! ¡Es un espacio! Yes, yes. Good D, good D, Cal. Mayor, is that called on Kelly? Yes, yes. 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 I don't know, tomorrow they have a game, but yeah, for today, that's it. I think so. I'll have to double check. Yeah. Yeah. Yeah.